buenas tardes a todos bienvenidos a mi canal en esta oportunidad voy a mostrarles cómo crear un correo electrónico en gmail y le voy a explicar parte de lo que se utiliza en gmail entonces para poder crear entramos a google a google entramos donde dice gmail que lo está mostrando entonces aquí nos va a indicar iniciar correo electrónico o teléfono dependiendo si nosotros ya tenemos o no tenemos correo en este caso como les voy a mostrar cómo crear uno vamos a darle donde dice crear cuenta para mi entonces aquí donde dice nombre vamos a colocar nuestro nombre usuario pero hay que ver si me permite ya está en uso es ese usuario no me va a permitir pasar nombre usuario hasta en uso entonces le voy a agregar un 81 para ver tampoco no me deja ingresar entonces aquí ya estamos puedes utilizar letras, números y puntos en este caso el usuario sería wilmar.shikahangmin1981 si alguien le pregunta a uno cuál es tu correo o tu usuario correo yo en este caso diría wilmar.shikahangmin1961 arroba y email.com la contraseña cada quien define qué contraseña utilizar en este caso contraseña y confirmo contraseña para poder recuperar la información del correo en este caso para poder recuperar la información del correo en este caso si se nos olvidan en este caso aquí nos pide nos solicita google que verifiquemos nuestro número entonces yo voy a colocar mi número de teléfono nos está pidiendo una verificación entonces voy a ver mi teléfono si me llega la verificación en este caso ya me llegó entonces yo voy y le ingreso y ya me permite pasar entonces aquí nos dice correo de dirección de correo electrónico de recuperación en este caso si nosotros sabemos de si tenemos otro correo de nuestra empresa o otro que tenemos por ahí que lo tenemos siempre en vista para poder verificar que siempre utilicemos más que todo si podamos perdemos el usuario perdemos el usuario o el password de este correo entonces por medio de este correo de recuperación podemos recuperar la clave o más que todo cambiar la clave entonces en este caso podemos poner nuestra fecha de nacimiento diría yo hombre continuamos y aquí nos está que saque el máximo ejemplos nos está publicando que podamos cerrar con el correo y aquí le damos que si acepta nos da nuestra privacidad y nuestras condiciones por que lo procesamos por primer rato tenemos el control entonces aceptamos las políticas de boom y ya nos va a permitir ingresar a la bandeja de entrada entonces esperamos que ingrese primeramente son requisitos requisitos que tiene boom entonces ya ingresamos el delay este ya sería la bandeja de entrada del correo entonces aquí tenemos correo recibido uno le podemos dar click y ya entramos aquí vamos a entender este un día le damos la bienvenida si quieres estar al día no quieres recibir novedades entonces les voy a explicar parte de esto recibir son todos los correos que nos mandan enviados lo que nosotros mandamos si queremos enviar un correo nuevo si estamos tenemos que saber realmente si yo me mando un correo tengo que saber que es milma si tenemos que ver si necesitamos el correo entonces este correo que enviamos ya nos tiene que dar en este caso nos tiene que dar en recibidos y en este caso nos lo mandamos a nosotros mismos y en este caso me tiro de error no creo que no escribí bien el correo entonces aquí tenemos borradores eliminamos un correo se nos va a ir aquí así como este ejemplo se va a eliminar entonces se va a eliminar aquí está se eliminó se va a ir aquí en borradores entonces ya tenemos que adaptar y si queremos cambiar el tema o queremos entrar a a mid, name, driver, calendario, traductor de uno aquí lo tenemos ya con acceso directo o si queremos cambiar parte de uno la vista de la bandeja de entrada también lo podemos cambiar aquí depende de uno que me gusta si quiero esto porque le voy a dar a guardar y automáticamente ya me cambió mi bandeja de entrada eso es todo si necesitan o si tienen algún comentario o necesitan o tienen alguna duda con mucho gusto y me pueden escribir con gusto les puedo responder les puedo mandar ejemplos gracias gracias